El merengue El merengue Si va o adentro El merengue Para gozarlo Con agua y dientes Hay que bailarlo Con agua y dientes Si va o adentro El merengue El que lo baila Es un valiente El que lo toca Es un valiente ¡Ey! ¡Ay, mansito! ¡Que va a mal sonar! Si va o adentro El merengue Si va o adentro El merengue Una señora Que va a un colmado Y le dice Al muchacho Que vende el colmado Eh, dame una botella De vino ahí Dice el del colmado Eh, rojo o blanco No, damelo de cualquiera Que es para un ciego ¡Ja, ja, 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 La otra es que cumple, la otra es que el próximo mes va a cumplir. Bueno, así sucesivamente. Una dice, bueno, si tú supieras que yo cumplí año la semana pasada. Y las amigas dicen, ¿cómo? Sí, yo cumplí año la semana pasada. ¿Y qué te regaló tu esposo? Él me regaló un avión. Ajá, ¿y entonces qué pasó? Eso era, vuela, 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 vuela. Dice la otra amiga, bueno, yo cumplí el año, el mes qué pasó. Y sí, ¿qué pasó? ¿Qué te regaló tu esposo? Bueno, me regaló un yate. ¿Y qué pasó? Eso era navega, 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 navega y navega. Dice la tercera amiga, dice, bueno, yo cumplí año hace dos meses. Y dicen las otras amigas, bueno, ¿y qué te regaló tu esposo? Me regaló una cama. Bueno, ¿y qué pasó? Eso era ñema, 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 ñema y ñema. Este es un narrador de buceo que está narrando una pelea de buceo. Y dice así. Y cuando va a presentar el siguiente pancrasita, dice, y en esta esquina sale uno del público y dice, agarren ese tipo, coño, agarren ese tipo, agárrenlo. Aló, 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 buenos días. Sí, buenas. ¿Esa es la clínica del doctor Rojas? Sí. ¿Esa es la clínica que hace el cambio de sexo? Sí. ¿Que hace la estética que pone a las mujeres bellas? Sí. ¿Y usted es el médico que la hace? No, yo soy la enfermera. ¡Aplausos! 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 Esta es una hermana que va al departamento de consejería de la iglesia y le dice, pastor, 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 ay, pastor, dígame, hermana, ¿qué le pasa? Ay, que voy a tener que divorciarme de mi esposo, dice el pastor, hermana, recuérdese que usted dijo ante el altar y ante Dios y ante mí y todos los hermanos que estábamos ese día ahí, que ese era va a ser su esposo hasta que la muerte lo separara. Dice la hermana, sí, sí, pastor, ¿y qué es lo que pasa? No, que mi esposo antes era un galán. ¿Y ahora qué pasa, hermana? Que ahora es un galón. Un perro que era tan jaragán, se metió un ladrón a las tres de la mañana en la casa y yo le digo, cógelo, Bobby, cógelo, Bobby, cógelo, Bobby, y el perro hace ahí. Una vez hicieron un paseo de la iglesia para el jardín botánico y allá, cuando está allá la hermana, una hermana le pregunta al pastor, le dice, pastor, es verdad que a los monos usted le ha hecho un guineo, bote guineo y se come la cácara, dice el pastor. Bueno, no sé, aproveche el momento que usted está aquí a ver si es verdad. Bueno, así mismo fue. La hermana compró tres guineos, un grande, un mediano, un chiquito. Agarró el guineo chiquito, se lo pasa el mono, el mono, nada. Le pega el guineo, le pasa el guineo, nada. Le coge la cácara, nada. Coge el guineo mediano, se lo pasa entero, nada. Le quita la cácara, le pasa el guineo, nada. Agarra, ok, el guineo solo, nada. Agarra el último guineo y se lo pasa entero, nada. Agarra le quita la cácara, se le pasa la cácara, nada. Le pasa el guineo pelado, nada. El mono se queda mirando a la hermana y le dice, te parece tanto a mí. Esta es una loca que va a un teléfono y le echa una moneda al teléfono y le dice al teléfono, telefonito, telefonito, ¿cuál es la loca más bella del mundo? Y el telefonito se queda callado. Le echa la segunda moneda y le dice, telefonito, telefonito, ¿cuál es la loca más bella del mundo? El telefonito se queda callado. Le echa la tercera moneda y le dice, telefonito, 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 ¿cuál es la loca más bella del mundo? Y el teléfono se queda callado. La loca se encojona y le dan a tropar el teléfono y el teléfono cae por allá desbaratado. Y el teléfono hace, tu, 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 tu. En los tiempos del tirano Rafael Leonida Trujillo estaban buscando a los haitianos para matarlo. Y fueron a un batey y encontraron 200 haitianos. Y lo pusieron en fila unos tras otros para matarlo. Y al primero le preguntan, ¿usted es haitiano? No, yo es dominicano. Diga perejil, perelilo, afusilen el que hace haitiano. El segundo, diga perejil, perelilo, afusilen lo que hace haitiano. Viene el tercero, y usted, diga perejil, perelilo, afusilen lo que hace haitiano. Usted, diga perejil, perelilo, afusilen lo que hace haitiano. Y cuando van donde el quinto, que lo ven como medio tiguerón, digo, venga acá usted, moreno. Diga perejil, no, yo digo, hasta ginojo. Un jorobahito que va a un cementerio. Y cuando entra al cementerio, lo primero que pisa es la tumba de un muerto. Cuando pisa la tumba de un muerto, la caravera del muerto se despierta. Dice, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Dice el jorobahito, soy yo el jorobahito, soy yo el jorobahito. Ok, ¿qué quiere el jorobahito? No, que yo vine a ver esta joroba que yo tengo. A ver, que aquí dicen que usted hay que arregla a la gente que tiene joroba. Dice, le dice el muerto al jorobahito. Jorobahito, ¿y qué, qué te me trajo? ¿Qué te tiene ahí en los bolsillos? Nada. ¿Y qué trajo en la mochila? Nada. ¿Y qué tiene en la mano? Nada. ¿Y qué tiene en la espalda? Una joroba. Pues pasa esa joroba. Bueno, pues ahí va el jorobahito contento y se va para su casa. Y cuando está llegando a la puerta, cuando está llegando, y cuando el jorobahito está llegando a su sitio, se encuentra con un primito que es cojito. Y cuando el primito que es cojito lo ve y le dice, ¡oh, jorobahito! ¡Oh, y la joroba! No, yo fui al cementerio. Allá hay un muerto que está haciendo un milagro. Mira, me quitó la joroba. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Sí. Dice, si yo voy, me arregla la pierna y me la endereza. Sí. Bueno, así mismo fue. El cojito va y coge para allá, para el cementerio. Y cuando entra al cementerio, el primero que pisa la tumba del muerto. Y el muerto dice, ¡eh, ¿qué anda ahí? ¿Qué anda ahí? ¿Qué anda ahí? Soy yo el cojito, el primo de jorobahito. Ok, ¿qué usted tiene en esa mochila? Nada. ¿Qué me trajo? Nada. ¿Y qué tiene en el bolsillo? Nada. ¿Y qué tiene ahí en el bolsillo de la camisa? Nada. ¿Y en el bolsillo del pantalón? Nada. ¡Toma una joroba! Este es un hombre que tiene un gimnasio. Y es un hombre fuerte. Y en el barrio al hombre le dice muralla. O sea, el apodo de muralla es por la musculatura que el hombre tiene. Que es un hombre fuerte, alto. El hombre es dueño de un gimnasio que imparte clases de educación física. El hombre siempre va por la mañana a visitar a los vecinos, a visitar a los vecinos. Y va cruzando por un vecino y los alumnos. Y el vecino le dice, ¡dime muralla! Y el hombre le dice, ¡muralla no! ¡Mire ya! ¡Muralla! ¡Soldado, soldado, soldado! Dígame, ciudadano. ¿Me violaron? ¿Quién lo violó? ¡Un empleado público! ¿Y cómo usted sabe que es un empleado público? ¡Tuve que hacerlo todo! ¡Soldado, soldado, soldado, soldado! ¡Muralla! 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 Din don, din don, yo no como chicharrón Din don, din don, yo no como chicharrón Una cucaracha empante y se pasea por el balcón una jaiba tortillera y un cangrejo buggarrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Ella es vicky fea, mira qué mujer me he encontrado yo, una mujer tan fea, me la rechaza Dios. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Por la galería del culo se pasea una lombriz, con la cabeza pa' abajo, diciendo ya me jodí. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Le creció el culo a mi tía, también a mi abuela, se le está poniendo grande a toda la familia entera. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Una cucaracha en panty se pasea por el balcón, una jaiba tortillera y un cangrejo jugarrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Por la galería del culo se pasea una lombriz, con la cabeza pa' abajo, diciendo ya me jodí. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Din, don, din, don, yo no como chicharrón. Din, don, din, don, din, don, din, don. Din, don, din, don, din, don, din, don. El director de un colegio que va a todas las aulas a impresionar el trabajo o la clase de los maestros y el director va a la primera aula y le dice maestro, venga acá maestro yo vine a observar la clase o las instrucciones que usted le da a los alumnos y llama al primer alumno y le dice usted jovencito, venga acá dice, ¿cuántos son dos por dos? Dice, directo, dos por dos, cuatro ¿y cinco por cinco? ¿y cinco por cinco? directo, veinticinco Ok, ¿y dos por tres? Eh, dos por tres, seis Muy bien, llama al otro y usted jovencito, venga acá ¿cuántos son ocho por cinco? Cuarenta Dice, profesor, venga acá profesor yo he visto que sus alumnos han asimilado su clase muy bien lo que yo veo y que no puede ser es que todos los muchachos hablan de una forma como afeminada y eso no puede ser, esto es un colegio no puede ser, la educación no puede haber gente afeminada y dice el profesor Mira, directo, yo estoy cansado por esos muchachos que no hablen así y me tiene loca, 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 loca Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de Roma, mamita si usted lo viera, qué cosita linda, qué cosita mona, mamita si usted lo viera, qué cosita linda, qué cosita mona, a las ocho estaba en la misa, a las once en el sermón, a las doce de la noche yo vi el obispo de vacilón. Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de Roma, mamita si usted lo viera, qué cosita linda, qué cosita mona, el 20 tiene como 50 años que no sale, pero jueguenlo en esta semana por si acaso. Bueno señores, la semana que pasó estuvimos en Barahona y todo el mundo muy encantado con la familia Terrero y mucha gente que no era de la familia que estaba ahí y que vieron a Minguito, a Manuel Félix Minguito y que lo vieron muy hermoso, pero otra mujer, otra muchacha que no son de la familia, que corrió la voz, que no fueron a la reunión familiar, bueno que quieren conocer a Minguito, que cómo es, que si es feo, que si es lindo, que si trabaja mucho, que si come mucho, que si es serio, que si viaja, él casi no come. Nada más se tira un pavito horneado con 200 plátanos majados de postre, un bicochito eso de boda, de tres plantas, más atrás tres galoncitos, temaví de buco indio, tiene media ancla, está bien de herradura, él es serio, el único que no coge lo de él y sobre todo quiere casarse con una mujer que sea trabajadora, que sea honrada, que trabaje, ya que él no trabaja, bueno es justo que uno de los dos trabaje, el producido de Minguito sirve para abonar los cafetales, Minguito ahí está sonando el teléfono, coge el teléfono, Minguito ahí está sonando el teléfono, coge el teléfono, a ese hombre lo llaman muchos de los países, de Europa, de Francia, de España, de Guadalupe, de Estados Unidos, ayer lo llamó Juanita de Polo para que vaya a buscar dos latas de café. Capitán, capitán, dígame soldado, en el barco anda una loca, y como usted sabe que anda una loca, me robaron mi uña potiza, mi media panty, mi peluca y mi petaña potiza. Es un empleado que trabaja en una compañía y el dueño de la compañía lo llama Capitro, Y le dice, venga acá, señor Pedro. Dígame, señor, me han dicho que usted está enamorando a mi secretaria, enamorando a la recesionista, enamorando a la directora del consejo, enamorando a la jefa del contable. Sí, ¿y qué pasó? Y a mí ni siquiera una miradita. Un hombre que sale a trabajar por la mañana temprano, a las tres de la tarde tuvo un accidente y lo internan en la clínica del Dr. Cruz en San Cristóbal. El doctor llama a su familia y llama a la esposa. Dice, mire usted es la esposa del señor fulano de tal. La señora dice, sí, pero venga de emergencia que él tuvo un accidente y está aquí en San Cristóbal en la clínica del Dr. Cruz. Bueno, a las cinco horas se aparece la señora ya. Y cuando entra a la clínica y pregunta, ¿quién es el Dr. Rojas? Soy yo. Le dice, doctor, 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 ¿cómo le fue a mi esposo en la operación? Bueno, de la cintura para arriba está bien. Doctor, ¿y de la cintura para abajo? Cuando lo traigan, le digo. En una reunión de pastores hay una discusión y dice un pastor, ¿cuándo se acaba la felicidad de la pareja? ¿Cuándo se casan? Se está rompiendo la comunión en las iglesias. Antes los hijos de matrimonio nacían a los nueve meses. Ya no, ya todo se ha corrompido. Ahora nace cinco días antes de la boda o diez días después de la boda. En el mural de una iglesia aparece un letrero, suspendida la boda por parto. Un pastor que está realizando un matrimonio en una iglesia. Está la novia y el novio en el altar y el pastor le pregunta a los miembros de la iglesia, ¿quién se opone a este matrimonio? Y se para un miembro de la iglesia y se dice, yo, el pastor. Le dice, usted se calla, usted fue novio. Un señor que tiene un lorito en su casa y el señor se va a trabajar todos los días en la mañana y deja el lorito cuidando de la casa. Y le dice, lorito, yo me voy a trabajar. Cuando el teléfono suene, tú lo coges y tú dices que yo estoy trabajando. Que me dejen el mensaje. El dueño del lorito se va a trabajar. Y al rato viene y suena el teléfono y lo llama una de las mujeres de José. Y el lorito coge el teléfono. Bueno, a rato llama otra novia de José. Y el lorito coge el teléfono y el lorito dice, A las seis de la tarde llega José, el dueño del lorito. Y cuando va a hacer una llamada, el teléfono no tiene ni un peso de llamada. El lorito comenzó a llamar a todas las mujeres de José para chismear en contra de José. Y dice, tú verás lo que yo te voy a hacer ahora, coño de madre. Y lo dice, lo crucificó en la pared de la casa. ¿Qué sucede? Que al frente del lorito hay un Cristo crucificado. Y cuando viene José, crucifica al lorito ahí y se va. Y en la cabeza del Cristo crucificado hay un letrero que dice, Irri, y el lorito comienza, Irri, Irri. La doce del día. Irri, Irri. La doce de la tarde. Irri, Irri. Las seis de la tarde. Irri, Irri. Las ocho de la noche ya el lorito que ya que no da más con la voz como un LP en 38. Irri, Irri. Irri se despierta y le dice, ¿Qué fue mi hijo? ¿Qué fue? Y el lorito le pregunta, ¿Y cuántos años tú llevas ahí crucificado? Y el Cristo le dice, dos mil años. ¡Ay, yo la gran puta! ¡Oh, no! Este es un hermano que va a la casa de otro hermano. Y cuando llega a la casa encuentra al hermano haciéndote. Y el hermano le pregunta al otro hermano. Y le dice, Venga acá hermano mío. Cada vez que yo vengo aquí, usted está haciéndote. Y el otro le dice, El predicador dijo anoche, Cristo viene, prepárate. ¿Por qué Pedro andaba con Sila? Por Sila moca. ¿Por qué Noé no pecó en el arca? Porque nada más tenía dos lombrices. Adán estaba acotado boca abajo. Y Eva se le subió encima. Y Adán le dice a Eva, ¿Qué pasa loca? Y Eva le dice, Vine a ver si te falta una cotilla. Tira, Como tú vayas a mandar algo de España para Apolo, Manda algo que silba. Ahí mandaste una maleta, Con un abanico, Un radio, Un televisor, Y un alambrito verde con mucho bombillito. El abanico tira el aire para atrás. El televisor nomás se ve a melín y a picolín. Y el radio nomás se oye la voz de tres patines. ¿Cómo? Que el alambrito es un arbolito. Ah, Pues yo lo corneté, Y eso era, Prende, Apaga, Prende, Apaga, Lo de corneté, Para que no vaya a quemar la casa. Un toro se encuentra con una vaca, Y el toro le dice a la vaca, Toro matari, Toro mata, Toro matari, Toro mata, Y la vaca le dice al toro, Toro matari, Se jodió, Toro matari, Se jodió, Un ñato que se sube a las doce del mediodía en una matica de almendra, Hasta haría una canción que le dicen coqueta, El ñato comienza así, Y a diez metros donde está el ñato tarareando la canción, Hay una señora alabando, Con ese sol casilando gente a las doce del mediodía, La doña se incomode y dice, Pero bendito sea la virgencita de la alta gracia, Bendito sea el sacrado sacramento coño, Y que diablo es que ese ñato canta, El ñato ha escuchado a la doña y dice, O e a oño, Un señor que va a un colmado dice, Dame una caja de cerveza, Y el colmadero dice, ¿De qué marca quiere la cerveza? Dice, No, Es una caja vacía para sentarme, Me pegué la teta de una vaca, Me monté en una burra morrada, Me monté en una burra blanca, Y me fue bien, Guay, Pego me pego el mangué, Y no me pego el mangué, Me pego me pego el mangué, Y no me pego el mangué, Le cayó la caja de dientes a papá en un rebú, Guay, Se le cayó la peluca a mamá, Guay, Se le cayó el medio fondo a la abuela, Guay, Échele una lata de agua al callejón, Guay, Pego me pego el mangué, Y no me pego el mangué, Me pego me pego el mangué, Y no me pego el mangué, Cuando usted se vaya a pegar, Guay, De un rabo, Guay, Procure que esté claro, Guay, Para que no se vaya a pegar, De un rabo raro, Guay, Pego me pego el mangué, Y no me pego el mangué, Me pego me pego el mangué, Y no me pego el mangué, Me pegué de la cola de una patana, Guay, Y me pasaron los nueve, Guay, Se ha suspendido el entierro, Para mañana a las cuatro, Por falta de coro, Guay, Venancio, Que contento estás, Hombre, Te sacaste el al otro, No, Hombre, Me compré una vidrio, No un VHS para ver películas, Ah, Un VHS para ver películas, Y con qué los he comprado, Hombre, Si eres pobre y no estás trabajando, Vendí la tele, Lo mandaron a Colombia por coca, Y trajo pesi, Hombre, ¿Qué hora tenés? La 10 menos 10, Pues, Hombre, No tiene nada, Oye, Venancio, Que fresca está la mañana, Es de hoy, No tiene nada, Este es un padre que está ocupado en su casa y va a un vecino y le dice, mire, vecino, no es por nada, pero el hijo suyo es como medio raro, como que camina como medio raro. Sí, el padre dice, sí, a mí más o menos yo he oído ese comentario. Bueno, a rato llega el hijo y le dice, papá, ¿por qué que yo camino así? El padre dice, no me moleste, niño, no me moleste. Papá, ¿por qué que yo hablo así? No me moleste, niño, no me moleste. Papá, ¿por qué que yo soy así? No me moleste, niño, ¿no ves que me estoy pintando las uñas? Este era un pueblo en España, en Madrid, donde no existían los robos, los insultos, las violaciones, los atracos. Este pueblo se viró de un día para otro. Dos parejas de esposos que vienen de trabajar a las tres de la mañana, como es natural, llegan a su casa, hacen un polvo, se bañan, se acuentan y a dormir la fiesta. A las cinco de la mañana la esposa oye un ruido en la cocina y le dice al esposo, mi amor, en la cocina hay un ruido. Dice el esposo, pueden ser los gatos, el perro o algo de los ratones. Pero de todas maneras, vete a ver, a ver qué es lo que pasa. Bueno, cuando la mujer va a la cocina, así mismo, encuentra un ladrón en plena faena. Y cuando el ladrón la ve, le dice, como usted puede ver, yo no vine a matar, solamente vine a robar. Pero en vista que usted me ha visto la cara, voy a tener que matarla. ¿Cuál es el nombre suyo? María Teresa. Bueno, como usted puede ver, ya no puedo matarla, porque mi madre se llama María Teresa. Si la mato, voy a tener que estar recordando a mi madre toda la vida. Bueno, en eso el hombre se desespera, el esposo sale de la habitación y entra a la cocina. Casualmente, encuentra al ladrón en plena faena con la esposa encañonada. Y cuando el esposo ve que tiene al esposo encañonada, se asusta. Y le dice, ve, ladrón y ladrón. Bueno, como usted puede ver, yo no vine a matar, solamente vine a robar. En vista que usted me ha visto la cara, voy a tener que matarlo. Lamentablemente, ella se salva, pero usted, lamentablemente, usted se va. Usted va a tener que matarlo, lamentablemente. Le dice, ¿cuál es el nombre suyo? Manolo. Pero en el pueblo me dice María Teresa. Este es un señor que trabaja en la manicera y sale a las cuatro de la mañana de trabajar con ese frío quemando gente. Y por destino de la vida tiene que cruzar por el frente del cementerio de la Máximo Gómez. El hombre con ese frío va asustado y tarareando una canción. A mí no me conviene que me salga un muerto. A mí no me conviene que me salga un muerto. Cruza la primera puerta del cementerio, nada. Y cuando va cruzando la segunda puerta, ve un señor que viene desde la profundidad del cementerio, vestidito de blanco, en dirección hacia él. Cuando él a veces se asusta y apresura el paso. ¡Pam! Va el hombre, apresura el paso. ¡Va y hay! ¡Va asustado! ¡Va y hay muerto! ¡Va y hay muerto! ¡Va y hay muerto! ¡Pam! Cuando el hombre va cruzando por la mitad de la tercera puerta, ahí el hombre que viene del cementerio, raco, raco, con él. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. El hombre se asusta. Y le dice el transeúnte al que sale del cementerio, le dice, asustado. ¡Ay, señor! ¿Y a usted no le da miedo andar tan tarde en la noche por un cementerio? Y el que sale del cementerio le dice, cuando estaba vivo, sí. ¡Wow! Estaban los discípulos de Cristo reunidos en la orilla de una playa. Y ven que Cristo va llegando. Y le hacen un coro y dice, ¡Ay, qué chula, te queda la faldita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! ¡Oh, ay! Y cuando Cristo va llegando, le dicen, ¡Ajá, entonces, que usted vive embulándose de mí, que yo no soy el Hijo de Dios, que yo no soy el Cristo, que yo soy un impotor, que yo soy un falso! Bueno, nada. Yo lo sigo queriendo igual, pero yo le voy a demostrar a ustedes que yo soy el Cristo y que yo soy el Hijo de Dios. Y le dice, ¡Tú, Pedro! ¡Tú que por mí apé abrazo, mocha oreja, y hace por mí mata a quien sea! Yo te voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo que vive. Mire, lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Yo voy a caminar sobre ese mar y ustedes también van a hacer lo mismo. Bueno, así mismo, Cristo comienza a caminar, un Señor, una eminencia, un tremendo, una cosa seria, pero comienza a caminar sobre el agua. Se para allá en el medio del mar. Y le dice, Pedro, ven tú. Y Pedro, como siempre, con esa duda, bueno, Pedro comienza a caminar, a caminar hacia donde está el Cristo. Y cuando Pedro ve la colita de un tiburón que viene en dirección hacia él, él se hace otro, ¡fum! Y se sumerge en el agua, se mete de cabeza en el agua y se está ahogando. Y dice, maestro, me ahogo, maestro, me ahogo, maestro, me ahogo. Y Cristo le dice, Pedrito, por lo blu, Pedrito, por lo blu, Pedrito. Estas son dos vacas que se encuentran en un cruce de camino y una le dice a la otra, hola, ¿cómo está? Y la otra le dice, muuuu. Corre de allí, corre de allí, que al gallo se le rompió una pata. ¡Jabón, ey! ¡Jabón, ey! ¡Chilico, que me traiga el desayuno, chilico! Ese muchacho, carajo, no va a servir ni pechárselo a los perros. ¡Genara! Compadre José, me han dicho que usted tiene una novia por ahí. Y te lo ha visto, papá. ¡Coñoneo! ¡Jorge, tú no has visto una vaca por ahí! ¡Jorge, tú no has visto una vaca por ahí! ¡Oh, fresco, mi madre, ya que se hagan a la rubia! ¡Jajajaja! 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 El Rey de los Cuentos El Rey de los Cuentos El Rey de los Cuentos